La biografía literaria del autor Vamos a conocer una biografía literaria del autor. Nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920, en el seno de una familia burguesa. Su padre, un abogado liberal, y su madre, una católica practicante, tuvieron ocho hijos. La guerra civil estalló cuando Delibes tenía 15 años. Tras esta, estudió dos carreras, Derecho y Comercio. Aprobó las oposiciones a la Cátedra de Derecho Mercantil de la Escuela de Comercio en 1944 y entró a formar parte del periódico El Norte de Castilla de Valladolid como caricaturista bajo el seudónimo de Max. Casado con Ángeles Ortiz de Castro, fue su esposa la que le animó a escribir. Su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1947. En 1949, publica Aún es de día, novela que fue objeto de cortes y cambios por parte de la censura. En 1950, publica El Camino. En ella aparece un tema capital en su obra futura, El Campo, y marca un cambio en su manera de escribir. En 1953, aparece Mi idolatrado hijo Sisi. Es la historia de un burgués en una ciudad de provincias y de su relación con un hijo consentido y carente de disciplina y al mismo tiempo una eficaz crítica del mundo hipócrita de la burguesía provinciana española de la época. En 1955, le conceden el Premio Nacional de Literatura por la obra Diario de un cazador, que tuvo su continuación en la novela Diario de un emigrante. En 1957, recibe el Premio Fastenrath, que concede la Real Academia Española por Siestas con Viento Sur, que es un conjunto de novelas cortas y relatos. En 1958, es nombrado director del periódico El Norte de Castilla, cargo que abandonó años más tarde, el 8 de junio de 1963, por problemas con la censura. En 1959, publica La hoja roja, donde narra la relación entre un anciano viudo y su criada, una muchacha ingenua y vital. En 1962, recibe el Premio de la Crítica por las ratas. En 1964, vive seis meses en Estados Unidos, ejerciendo como profesor visitante en el Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Maryland. En 1966, publica Cinco horas con Mario, que es el monólogo interior de Carmen mientras vela el cadáver de su marido. Fue adaptada al teatro con gran éxito y magistralmente interpretada por Lola Herrera. En 1969, publica Parábola de un náufrago, que es una alegoría del poder totalitario con reminiscencias de Kafka. En 1971, publica El príncipe destronado. Supone para Adelibes un arriesgado desafío el reconstruir el lenguaje de un niño de tres años que siente unos agudos celos de su hermana menor. En 1973, ingresa en la Real Academia Española de la Lengua con el sillón E minúscula. En 1975, publica La guerra de nuestros antepasados, que es una obra contra la violencia. En 1978, aparece El diputado voto del señor Cayo, que es su primera novela publicada en Democracia. En este mismo año, fallece su esposa. En 1981, publica Los santos inocentes, que narra la humillante explotación de una familia rural en una finca de Castilla. En 1982, recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras, exaequo con Gonzalo Torrente Ballester. En 1983, es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. En 1984, la Junta de Castilla-León le concede el premio de las letras y los libreros españoles le nombran autor del año, recibiendo el libro de oro como reconocimiento. En 1985, fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa. En los años siguientes, fue nombrado hijo predilecto de Valladolid en 1986 e investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid en 1987. El 7 de mayo de 1990, fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Sarre en Alemania. En 1991, la Universidad de Málaga le rindió homenaje en el V Congreso de Literatura Española Contemporánea, titulado Miguel de Libes, el escritor, la obra y el lector. En este mismo año, publicó Señora de Rojo sobre fondo gris, que es una clara evocación de la figura de su esposa. Obtuvo el Premio Nacional de las Letras en 1991. En 1992, se desarrolló el encuentro con Miguel de Libes en Madrid, organizado con motivo de la entrega del Premio Nacional de las Letras. Se celebraron siete conferencias y cuatro mesas redondas, estudiando su obra. Obtuvo el Premio Cervantes de Literatura en 1993. En 1996, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares. En 1998, se publicó El hereje, novela que mereció el Premio Nacional de Narrativa y que fue la última de su autor, que declaró al recibir el premio, que había colgado los trastos de escribir. Como el maestro de las letras, nos queda su legado que siempre podremos disfrutar. A continuación, os voy a hacer unos comentarios al texto de la novela El hereje. Leída cuando se publicó y releída ahora, quiero reseñar varios puntos que reflejan mis impresiones sobre la obra. El primero, la riqueza y buen uso del vocabulario, utilizando tanto formas del lenguaje coloquial como expresiones más cultas e incluso palabras del castellano antiguo ya caídas en desuso. En segundo lugar, la ambientación. La novela está tan bien ambientada que cuando la estaba leyendo, por momentos me sentí transportada al Valladolid del siglo XVI. El tercer punto sería la documentación. Se hace notoria la labor de documentación en el conocimiento de la doctrina luterana y su expansión por Castilla, y también en la presentación de acontecimientos como conventículos y autos de fe, o personajes contemporáneos como Erasmo de Rotterdam, Calvino, Felipe Melanston, Carlos V, etc. El cuarto punto, la creación y definición de los personajes. Los personajes están bien definidos, cada uno con su forma de ser y comportarse. Comenzando por el padre, que siempre culpó a su hijo de la muerte de su esposa y que fue incapaz de quererle como tal. Teo, esposa del protagonista, de carácter un tanto extraño, que tiene como máximo objetivo el ser madre, aún por encima de su relación de esposos. El tío Ignacio, que siempre está ahí, pero sin llegar a involucrarse del todo, siempre quedándose un paso atrás. Minervina, la única persona por la que el protagonista se sintió realmente querido, y que estuvo con él en los dos momentos que más la necesitó. Al nacer, cuando le crió como nodriza, y en el momento de su muerte, y a la que siempre echó de menos. Por último, el protagonista, Cipriano Salcedo, que forjó su carácter en condiciones adversas, y a quien el autor dota de una fortaleza que se hace bien patente en el desenlace. Es una obra contra la intolerancia, y lo es en dos aspectos. La intolerancia religiosa, reflejada perfectamente en las persecuciones y ejecuciones de la Inquisición, también se pone de manifiesto en la actuación del pueblo durante el auto de fe, cuando vierte sus insultos y desprecio hacia los acusados de herejía. Música 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 Música